Hola mis amigos, sean todos bienvenidos a Evolucionando, por ser este nuestro último programa del 2004 y también de nuestra programación, ya que por motivos de fuerza mayor dejaremos de transmitirlo. Decidimos tirar la casa por la ventana con un nuevo look, el cual agradezco profundamente a mi querido amigo Steve Bocaranda por cedernos gentilmente su estudio virtual. Les deseo de corazón en este día tan especial una feliz navidad y que el supremo creador les tenga preparado un nuevo año lleno de prosperidad, salud y amor para todos ustedes junto a sus seres queridos y espero que sigan evolucionando. Veamos lo que nos respondió el licenciado Fernando Banchón cuando le preguntamos, ¿la obsesión es lo mismo que la posesión? La posesión a mi entender es un término un poquito no utilizado correctamente. Yo creo que el término que debemos utilizar es la subyugación. ¿Por qué no posesión? Porque sencillamente el espiritismo nos enseña de que el espíritu no entra en el cuerpo y posesiona nada, sino que sencillamente se hace una acción a través del pensamiento, entonces una subyugación a través de la cual paulatinamente el espíritu se va apoderando del accionar del individuo. En otro programa preguntamos al doctor Sergio Tice, brasileiro, graduado en medicina y física por la Universidad de Río de Janeiro, actualmente profundo conocedor de los procesos obsesivos. ¿Cómo se puede saber que un problema mental es una obsesión? En nuestra experiencia, nosotros tenemos atendido casos de muchos lugares del mundo de obsesión y de doenza mental al mismo tiempo. Las profecías son enviadas por Dios y ¿de qué forma? Vamos por partes. Vamos a decir que las profecías son permitidas por Dios. En este momento quiero pedir disculpas a los otros invitados por no haberlos puesto hoy en el aire. ya que se nos acaba el tiempo, pero les agradezco con todo mi corazón. A Ana Elena Peña, Glaucio Pessoa, María Payaz, Christopher Santos, Ramatiz Fernández, Decio Espíritu Santo, Jacob Melo, José Bedrado, Roman Company, Ángela de la Cruz y Leonardo Rodríguez. No podemos olvidar a los amigos y patrocinadores del programa. Luis Carlos de la compañía Saulan, Marcelo Neto de Star Money Transfer, Carlos Fernández de Calorad, Genival Saraiva de Palladium, Vitor Hugo y Luis Felipe de Stone Brothers. Estoy profundamente agradecido al equipo técnico que nos acompañó en estos años. Oscilana Santos, mi hija, Pablo Pagán, Stevie Bocaranda, Diego Pineda, Joey Cárdenas, Lu Marmota, Luis Salazar. Pero no podría olvidar a ustedes, nuestro público, que nos acompañaron 166 semanas. Bien, le doy las gracias a todos aquellos que de una forma directa o indirecta nos ayudaron y también a aquellos que nos pusieron obstáculos. A ellos nuestros fraternales agradecimientos, ya que actuando así nos brindaron la oportunidad de practicar una de las mayores virtudes que la humanidad necesita aprender, el perdón. Hoy se cierra un capítulo de mi historia, pero estoy seguro que el mañana me reserva el inicio de otro, ya que la vida continúa y todos somos de origen eterno. Que Dios les bendiga a todos, hoy, mañana y siempre.